¿Qué tal amigos de Game Over? Ahora les traemos algo de gameplay del próximo juego de Hitman, el cual podrán adquirir para PC, Playstation 4 y Xbox One. La beta estuvo abierta hace algunos días en el mes de febrero y apenas este pasado fin de semana por algunos usuarios. El próximo 11 de marzo podrás adquirir el primer episodio, donde la temática será que veas cómo fue que el Agente 47 conoce a Diana e ingresa a la agencia ICA. Aquí les dejamos algo de gameplay de las dos primeras misiones de prueba que tuvo el Agente 47, 20 años antes de su primera aparición en París. ¡Disfruten! 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 Excuse me, sir. Can you stop there, please? Better make a plan, then we'll trap this thing down tight before we take off. No one on the script? I bet you can do that. Right, like... Hmm. This is just fabulous, isn't it? Such an eye for details. The colors, the fabrics, the art... All curated with so much love and care. It's okay. If this is what Mr. Ritter's yacht looks like, I wouldn't mind seeing that house in Switzerland. I wish Bernie cared about art, but no. Bernie likes musicals. Hmm. Have you tried this texting thing? It's really quite addictive. I'm gonna look around, do the tour. What do you say? Are you coming? Yeah, thanks. Uh... I'll take a double. Oh, never mind. This is based on an authentic 1979 mission. The high point of training director Soda's career as an active agent. Uh, let's go. Let's go. We're gonna get some energy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Step 2. Locate the ejector seat handle. Uh, just a moment. Yes, found it. Step 3. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.